¡Escándalo! 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 ¡Hola, Jordán! ¡Hola, Joel! ¡Martínez! ¡Hola, Maggie Luna! ¡Hola, Libranla! ¡Hola! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Daniel! ¡Para qué saludo! ¡Para qué saludo! ¡Para qué saludo! ¡Hola, Amanda! ¡Se abrieron! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Le bancé! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Cállalo! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Vamos! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Claro, claro! ¡Vamos! ¡Saludos a Saúl y Perla! ¿De dónde nos están viendo, Saúl? ¡A la podaca! 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 ¡Saludos! ¡Los sebanos presentes!